hola chicas vamos a hacer un baño hoy buenísimo estos menta yo la tengo cultivada como verán el otro día la saco de las macetas y la pongo aquí vamos a cortar un poquito de menta también se puede hacer las que tienen de sobre vamos a cortar un poquito con los dedos vamos a hacer muy bueno la menta piperina yo lo utilizo fresca pero si ustedes no tienen fresca la vamos a utilizar de esta que viene de sobres vale sí pero yo digo yo que la natural vamos tiene un olor y además se puede comprar en todos los mercados vale pero vale también la de sobres hombre aquí tienen yo tengo de todo y en macetitas cuando no puedo porque hoy está lloviendo pues las tengo aquí a mano maceta todas las brujas verdaderas tenemos plantas ahora vamos a coger un fiquito de ruda lo ves está con un fiquito nada más para el baño la ruda se pone fea cuando hay un maleficio en casa se seca pero cuando se seca la ruda es bueno porque es bueno porque significa que ha hecho efecto la protección muy bien lo ves yo la tengo bastante bien trasplantada ahí está la ruda y ya tenemos para el baño abre el camino para todo para todo muy bien las gotitas de agua y las gotitas que bonitas súper bonitas está súper bonita día de baños y de trabajo vale venga pues vamos aquí tengo tres matos de ruda y voy a seguir trasplantando más y después se pueden meter en casa obviamente pues vamos a seguir para hacer el bañito de estrancadera de menta y ruda bueno chicas ahora ya hemos recogido la ruda y la menta vale fresquita y vamos a poner a hervir un callarrito de agua así normal y corriente no mucha agua y aquí tenemos preparada la flor de la florita se fresquita para hacernos este baño estas rosas no porque estas rosas las he cogido yo para otra cosa aquí tenemos la menta si no tienen menta fresca pues utilicen la menta que viene en sobrito y ruda eso si la ruda no puede faltar en este baño vale vamos a dejar que hierva el agua para que coja todas las propiedades de este baño buenísimos para abrir camino además se van a quedar de maravilla de maravilla bueno chicas chicos ya está hirviendo nuestra agua vamos a colocar la menta ya les digo si no tienen menta natural podemos colocar pues menta en sobrito aquí estamos colocando la mente la ruda que a veces con el resto del agua a veces rudita mentita fresquita como la como las brujas de antes uy qué buen olor dios mío bueno si vamos a dejar que esto hierva solamente 10 minutos mira el color que va cogiendo ya increíble la venta si se nos junté nosotros vamos a un grupo dame un palo madera siempre que quieran revolver hacen así vale con un palo de maderita esto va a ser un baño bueno que ustedes no vean cómo abre los caminos como nos quita el peso de la cabeza lo mal que nos encontremos anímicamente ya lo saben estas macetitas de menta de menta de polio de todo esto se encuentran en un montón de sitios vale y si no ya les digo pueden utilizar infusiones pero no es lo mismo también digo siempre las hierbas naturales son mejores y ahí tenemos la rudita vale ahora vamos a esperar como cinco o seis minutos que coja el máximo de color vale mis amores bueno mis amores ya esto terminado y apagado la placa ya ven cómo ha quedado fantástico el color bueno hay unos olores fantásticos aquí en mi cocina esto es el tema de la ruda y la menta en esta luna es buenísimo de hacer este baño para abrir camino para nosotros sentirnos bien en todos los aspectos tanto en la economía como en el hogar va a parar muchas peleas en casa esta agua después se cuela y se y se mezcla en una tina en un barreño lo que ustedes quieran con agua vale calentita y se me la echa desde la cabeza a los pies aquí no vale ni del cuello para abajo no 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 se echa desde la cabeza a los pies porque vamos a colar todo esto ahora dejamos que repose 15 minutos después se puede colar y ya empezamos con el baño está esta posición esta posición hay que mezclarla con tres partes de agua que es el baño que nos vamos a dar calentito ya me dirán ustedes qué maravilla y qué bien van a ver todo todo porque esto aparte de quitarnos cosas negativas cosas negativas de encima agua así para que vean como yo ahora la dejo aquí qué qué sé qué cosa que es coja el verdadero para que se macere durante 15 minutos vale y está apagada y después se coge y se cuela y ya está preparado para el baño vale hagan las cosas bien porque esta luna es maravillosa para llenarnos de energía con estos baños naturales de la naturaleza vale que no hace falta estar comprando por ahí en tiendas esotéricas ni mierda ni nada vale niñas y niños pues bueno me despido hasta el próximo vídeo que vamos a ver bastantes vídeos para que ustedes puedan hacer en casa y eso les digo una cosa mañana habrá directo desde por la mañana vale porque por la noche no puedo pero habrá directo por la mañana de no sé exactamente la hora pero desde que me levante empezaré a hacer el directo vale porque hoy tengo mucho trabajo mira qué maravilla dios mío esta la voy a guardar ahora yo para mi trabajo cuando termine de hacer las cositas vale pues venga chicas chicos dios me las bendiga hagan las cositas hagan las cositas como dios manda la naturaleza es siempre la que manda